y bueno a todos chavales que tal estáis vamos en otro vídeo del car duty black os 3 zombies en el mapa de dead ace and rage y bueno vamos a enseñaros dónde y cómo activar el pack a punch bueno pues una vez aquí en esta zona de aquí en la zona donde están todos los terminales estos pues tenemos que bajar esta puerta venimos por aquí la pirámide pues venimos por aquí por aquí no os perdáis está el teletransporta ahí y justo aquí detrás las piezas le damos a teletransportar y ya tenemos las piezas pack a punch la primera parte ahora falta la segunda parte lo único que tenemos que hacer es dios me acabo de perder vale venimos por por aquí venimos por aquí arriba y bueno tenemos que llegar a esta zona aquí bueno en la zona donde donde abrimos la primera puerta venimos por aquí por la escalera aquí vamos por uno de los dos pasillos de igual cual llegan al mismo sitio venimos por aquí donde está la hvk 30 aquí en la pared el símbolo blanco en la pared está la luz pues en la puerta que se abre al abrir al activar la luz aquí a la derecha el pack a punch ok pues el pack a punch ya está montado ahora lo único que tenemos que hacer para llegar hasta él es venir por aquí venimos por aquí y vamos al mismo sitio que antes hemos llegado al mismo sitio que antes venimos por aquí bajamos por el mismo lugar la pirámide a la izquierda como antes la pirámide a la izquierda como antes y cuando dije que ahí está otro transporte pues vamos hacia él venimos aquí y lo usamos ok una vez usado venimos hacia aquí está el cohetes subimos la escalera y aquí está el pack a punch así que nada chavales espero que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima y